¡Gracias! ¡Gracias! Con la frente platea Me levanto y no me quito Sé que el tiempo es invernal Caliéntame el alma Con agua y mezcal Te he visto en el vendaval Bailando jacaranda Piano a la Nubel España Ha cambiado las cositas Ahora que lo dice He empeñado mi vida Pa' curar mis cicatrices Colombiana Currando de la noche a la mañana Papi así Pompea Ese culo colombiana Valle cana La gente me espera en la castellana Dulce pero crunchy Como crema catalana Copiendo las cuerdas de mi guitarra Me coloco La mano al corazón por mi gitana Sé que el tiempo es invernal Caliéntame el alma Con agua y mezcal Te he visto en el vendaval Bailando jacaranda Bianuna a la nubel iPod roba Para papá Pa papapapá Pa papapá Para papá Con agua y mezcal Parapapapapa arrives en el vendaval Pa pap Isn't Folly Pie Pa Pav